que onda amigos y amigas como están bienvenidos a su canal viendo y aprendiendo muy bien les quiero agradecer ya que gracias a todos ustedes ya somos mil suscriptores ya somos mil ya llegue a la meta de los mil muchas gracias les agradezco de todo corazón a todos y cada uno de ustedes a todos y todas y quisiera mandar unos saludos para Graciela Sánchez, Cristel, Gombal20 José Luis Arroyo, María Montes González y A y Hanna, todos estos fueron los que comentaron mi video anterior respecto a esto de las lavadoras y como ya pudieron ver en el título vamos a ver otra posible causa por la cual mi lavadora no está secando así que no se pierdan el video y vamos a ver vamos a escuchar que está haciendo esta lavadora muy bien como ya pudieron escuchar ese ruido este feo que se escucha y como no se queda este estable la tina de la lavadora de la secadora no se queda estable eso es porque aquí en la unión entre la tina y el motor ya está flojo ahorita vamos a ver porque está flojo la vamos a desarmar ahorita pues aquí les voy a estar enseñando donde están los tornillos para poder desarmar esta lavadora muy bien entonces aquí les voy a enseñar donde están los tornillos y recuerden que si escuchan un ruido raro no lo forcen luego luego parenla y mejor pónganse a investigar que tiene no forcen su lavadora porque puede salir más caro entonces aquí ahorita vamos a ver porque no se mantiene estable la tina de la secadora y porque está haciendo ese ruido aquí abajo hay otros dos tornillos esto nada más es con un desarmador de cruz todo esto es con un desarmador de cruz para poder desarmar vamos a quitar aquí el tapón del desagüe vamos a quitar este tapón para poder quitar la tapa vamos a quitar el tapón y aquí que es lo del freno vamos a alzar la tapa la vamos a alzar para que podamos desatorarla esto también ya está en otro video aquí les enseñe como reparar esto en caso de que se les rompa así que búsquenlos, busquen los demás videos muy bien, aquí vamos a acostar la lavadora para tener una mejor visibilidad y una manera más fácil y práctica de trabajar y vamos a aflojar esta pieza vamos a aflojar esta pieza le vamos a dar unos pequeños golpes con un desarmador plano y un martillo le vamos a dar unos pequeños golpes también en otro video ya les enseñe como solucionar este problema aquí nosotros lo estamos aflojando pero a veces por la vibración por la misma vibración del motor se llega a aflojar esto solo o cuando le hacen mantenimiento y no le aprietan adecuadamente también se afloja y eso hace que también no nos esté secando así se afloja con la vibración y se atora y pues obviamente nunca va a girar pero eso también ya lo tengo en otro video así que vayan a verlo ya que quitamos esta pieza vamos a sacar lo que es la tina de la secadora y vamos a inspeccionar que es lo que tiene y aquí en este caso en este caso lo que estamos inspeccionando nos dimos cuenta que aquí el problema es de que se rompió la punta de este tornillo este tornillo que es el que va amarrado a la varilla del motor se rompió como pueden ver ahí todavía se alcanza a ver la rebaba se rompió este tornillo la punta entonces lo único que vamos a hacer vamos a ajustar más vamos a apretar más este tornillo en este caso en caso de que su tornillo se haya roto demasiado pues con lo que queda del tornillo llévenlo de muestra a una ferretería la palería para que les den uno igual como podemos ver nada más se rompió la punta entonces lo que vamos a hacer ahorita vamos a esta tuerca la vamos a ajustar un poco para que podamos meter un poco más el tornillo y otra vez agarre la base de la secadora aquí vamos a meter esta pieza que es la que aflojamos fíjense bien como va la cuerda como va estos como bordecitos van hacia abajo y esto va hacia arriba así como los están viendo en el video así lo van a colocar ya que pusieron su tornillo aquí pues obviamente nada más pusimos el tornillo aquí nada más pusimos el tornillo y ya vamos a poner esta pieza aquí en esta parte ustedes ya pueden apretar esta pieza antes de empezar a armar la lavadora pero yo no la voy a armar ahorita bueno yo no voy a poner esta pieza que quitamos esta pieza plástica para enseñarles como la van a apretar en caso de que en su lavadora únicamente se haya aflojado esta pieza plástica ahorita les voy a enseñar como apretarla sin necesidad de desarmar la lavadora muy bien aquí en la varilla del motor como podemos ver hay una parte plana aquí en la varilla que sale del motor hay una parte plana que es esta aquí es donde vamos a aturar este tornillo aquí es donde este tornillo va a hacer presión para que nuestra secadora esté firme y no se ande tambaleando como vimos al principio la vamos a colocar y con un dado nuestra matraca y una extensión pues lo único que vamos a hacer va a ser apretar aquí el truco la magia es de que quede alineado lo plano donde va el tornillo y como pueden ver miren hago de lado y regresa a su normalidad ahorita vamos a hacer la prueba ahora si aquí viene lo que muchos me estuvieron preguntando como hago que esta pieza plástica volverla a atornillar a poner en su lugar miren fíjense como lo jalo ya vieron con mis dos dedos aquí esto queda adentro va a quedar arriba entonces yo lo tengo que jalar para poder meter la pieza plástica entonces lo voy a jalar así hacia abajo obviamente lo voy a jalar hacia abajo y con la pieza plástica la voy a poner y le voy a girar hacia la izquierda así como están viendo el video así lo van a apretar hacia la izquierda se afloja hacia la derecha y se aprieta hacia la izquierda así de frente como están viendo el video así ustedes lo van a hacer hacia la izquierda recuerden que hasta la izquierda vamos a apretar aquí para que pongan mucha atención y ya que apretamos con la mano ya que no podemos apretar más con la mano vamos a hacer lo que hicimos o sea al principio con el mismo desarmador y el martillo vamos a dar unos pequeños golpes tampoco mucho para no romper la pieza nada más unos pequeños golpes donde nosotros creamos que ya está listo para que se apriete correctamente y no se vuelva a aflojar con las vibraciones para que no se vuelva a aflojar vamos a dar unos golpecitos con el martillo y esto entonces vamos a probar ahorita como quedó vamos a escuchar y ver si si quedó bien o no muy bien amigos y como amigos y amigas como pudieron ver pues ya se mantuvo el equilibrio de nuestra tina de nuestra secadora ya seca bien ya no hace ese ruido en este caso solamente fue el tornillo ya les enseñé el proceso de como desarmar y como armar y como ajustar esta pieza plástica en caso de que a ustedes se les afloje ya vieron un poquito más a detalle como ajustarla entonces espero me hayan entendido les haya servido este video y nos estamos viendo hasta la próxima y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo